Estás escuchando PodNation en LiveNation.es Con este riff de fondo, imagino que están muy claras nuestras intenciones, ¿verdad? Hoy vamos a hablar de una banda que, como tantísimas otras de las que nos gustan, han recorrido el lado oscuro a placer, dejando a Darth Vader como un auténtico aprendiz. Como sabes, quien ha utilizado el lado oscuro obtiene el poder de emociones desatadas, como la ira, la agresividad, furia, mala leche y todo muy, muy, muy visceral. Y en eso nuestros chicos saben más que nadie. Axel, Slash, Duff, Idzy y Steven. Los excesivos Guns and Roses ni más ni menos. Muy buenas, estamos en LiveNation.es, nueva edición de PodNation. Y lo que nos trae aquí, pues es que tenemos cita con los Guns en Sevilla. Tiembla el 7 de junio en el Estadio Villamarín. Me flipa que con un bagaje musical tan corto tengan una huella tan profunda. De los Guns se ha contado todo, se han mirado desde todos los puntos de vista y hoy aquí me gustaría simplemente escuchar algunas canciones contigo. Hacer una breve introducción de cada álbum, que en realidad serán solo tres entregas musicales y después compartir algunas canciones. Vamos a la batalla porque la música de Guns y más en directo es pura barbarie. La primera bomba H explota en 1987 y su onda expansiva todavía arrasa con todo. Nombre Appetite for Destruction. Échale un vistazo al tracklist. Brutal. No hay ni un momento para tomar aliento. Podríamos escoger cualquiera de sus temas y no fallaríamos. Nuestros caballeros tienen en la sangre algunas células de Aerosmith, Ramones, los Stones, los New York Dolls y muchas más bandas y muchísimo de cosecha propia que solo se recoge de noche en Los Ángeles. Seguramente este es el álbum más importante de los Guns, un icono absoluto, plena juventud, nivelazo creativo, compositivo y una puesta en escena sin desperdicios. Consiguen un sonido demoledor directo al tuétano que continúa volviéndonos majaras. Me callo y vamos a lo que importa, damos una vueltecilla por el Appetite for Destruction. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Coge aire, que seguimos Nos vamos al Lies Solo un año más tarde de debutar Geffen y Gantz acuerdan este lanzamiento discográfico Estamos hablando de Lies Para hablar de este trabajo hay que comentar Lo que es una cara A y una cara B A algunos les va a sonar esto en chino Es eso que había en los vinilos y las cassettes Que le tenías que dar la vuelta Y digo esto porque marca dos partes diferenciadas del álbum La cara A incluía lo que sería una reedición de Life Like a Suicide O sea un EP que se autoprodujeron los Gantz en el 86 Ultra poderoso y de Speed hasta arriba Esta cara A quedaría completada con dos temas más Dos versiones en concreto Y cuando le dabas la vuelta al vinilo En la cara B te encontrabas cuatro temas acústicos Que llevo silbando desde la época Porque se instalan en tu cerebro Y de ahí no salen nunca más Los mejores conciertos en Pugnation Y de ahí no salen nunca más 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 Así sonaban lo que hemos escogido Es aunque para mí el apetite sea insuperable Las pasiones humanas y oscuras La brutalidad de los Gantz Pero con un sonido limpio limpio Una producción perfecta Nada ha cambiado Solo el envoltorio Escuchamos las que hemos escogido De este doble lanzamiento Los mejores conciertos en Pugnation Estamos de gira Podmixer Más ¡Gracias! 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 En LifeNation.es Y después de esto llegamos a la época Pues de bajón total, el Spaghetti Incident Después de esto, nada de nada Porque del Shines Democracy No pienso hablar, el Spaghetti Incident Un disco muy menor viniendo De donde veníamos, pero con el que No hay que ser duro, nunca he entendido Por qué la radio solo ponía en el Since I Don't Have You Qué coñazo de tema, bueno, sí que lo entiendo Porque a ver quién tenía Bemoles de poner este tema Como sabes, Spaghetti Es un álbum de versiones en el que Guns tributa bandas a artistas que les gustan Les han influenciado o que sencillamente Quieren. Como decíamos al principio Los Guns tienen en su ADN mucho De punk. Y en este trabajo De covers, se curraron un tema Que a mí me flipa como les quedó Es el que está sonando, empezando con Este riff que viene del propio infierno Ain't It Fun, una canción De la banda Dead Boys Cuando se estaba preparando Spaghetti Incident Uno de los colaboradores fue Michael Monroe Vocalista de los Vocalista y líder de Hanoi Rocks Por cierto, abro paréntesis Me encanta la historia de los Hanoi Y sus noches locas y a veces luctuosas Lástima con los Monty Crew Cierro paréntesis Pues bien, iban juntos Monroe y Rose en el coche Conduciendo por Hollywood Escuchando una cinta que Monroe Le deja a Rose Y esa cinta era de los Dead Boys Y cuando sonó Ain't It Fun Axl flipó tantísimo con ella Que llamó volando a Slash Y se decidió al instante que tenía que entrar Entre la selección de covers De Spaghetti Incident Esta es una versión de las que aparecen en el Spaghetti Que a mí siempre me ha encantado Recordad que los Guns estarán en directo en el Benito Villa Marín de Sevilla El 7 de Junio Prepararos para darlo todo Porque ellos no se van a dejar nada en el escenario Las entradas en LiveNation.es Ticketmaster y el Corte Inglés Me gustaría estar muchísimo más rato Escuchando música contigo De los Guns Una de las bandas de nuestra vida Supongo que porque lo vivimos en tiempo real Solo quiero dar las gracias Por haber sido parte de una generación En la que el mainstream Eran formaciones como estos chicos Como los Guns and Roses Una época en la que la mayoría de los grupos Se dedicaban a la música Pues para explicar cosas Vomitar si era necesario Y así exorcitar sus demonios Y algunos Incluso Se hacían famosos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! FUNNATION